Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Le replicaron, somos el linaje de Abraham Y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó En verdad, en verdad os digo Todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda ni la casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo os hace libres Seréis realmente libres El Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 8, versículos 31 a 36 Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Cuando aceptamos la mentira La mentira nos esclaviza La mentira nos esclaviza Y la verdad nos libera Cuando decimos la verdad nos liberamos Y liberamos a los demás Y cuando decimos una mentira Nos esclavizamos Y esclavizamos a los demás Lo que llaman hoy en día manipulación Es justamente esclavizar a los demás Usando pensamientos Ideas Todas las mentiras Que se publica Se difunde Son cadenas Para atar Para encadenar Alma, espíritu y cuerpo Cuando uno va aceptando Esas mentiras Se va esclavizando Que lo sepa o no lo sepa Y cuando uno va rechazando mentiras Se va liberando Sabiéndolo o no Como lo hemos ido viendo Una de las armas de Satanás Para hacer daño Esa es la mentira La principal es la mentira Porque Jesús Como lo hemos también ido diciendo Le llama el mentiroso Que la verdad no puede estar en él No puede ser Es que es como la luz y las tinieblas O hay una o hay otra Los dos juntos es imposible Entonces Satanás no puede No puede saber nada Ser verdadero Nada, nada Como Jesús lo llama Vosotros sois De vuestro padre El diablo Y queréis cumplir Los deseos De vuestro padre Él Era homicida Desde el principio Y no se mantuvo En la verdad Porque no hay Verdad en él No hay Juan 8 44 No hay verdad en él Bueno y bien Entonces hay Como portavoces De Satanás Todo lo que publica mentiras Son portavoces De Satanás Que van mintiendo A la gente Que una cosa es bonita Mientras es malovada Como también Hemos ido diciendo Que Satanás dice Una cosa Siendo Su contrario Lo que realmente La cosa es Pero presenta Muy bonita Esa cosa Te va a ayudar Mientras Esa cosa Te va a quitar La vida Siendo veneno Se te lo presenta Como Como medicamento Como tratamiento Hoy en día Se miente Hasta ese nivel Entonces hay que aprender A entrar en la verdad Es muy importante Es muy importante Formatear Como se diría hoy en día Tu mente Para que Solo se quede la verdad Y a veces Porque toda mentira Que uno tenga dentro Es una cadena Que le ata Le impide realmente Disfrutar de la libertad Hay que tener Tener esa Esa valentía Para ir destruyendo Las mentiras Acerca de tu propia vida He ido recordando A las personas Que hay que tener Cuidado Con mi verbo ser Yo soy una persona No sé Así Pero tú Te conoces de verdad Para empezar A etiquetarte A ti misma A ti misma Como persona Entonces A veces Uno se etiqueta Y se clava Es decir Lo que están diciendo Ya no dejarás De serlo Porque lo has Aceptado Los demás Te pueden Antiquetar Y cuando lo hacen Hay que rechazarlo Porque si Aceptas Esa idea Nada Tú piensas Que es Solo idea No Es que Es algo espiritual La idea Es algo espiritual Que se conecta Con facilidad Tantas Como si fuera Automático Con los espíritus Malos Claro que si Aceptas una idea Positiva Una idea La palabra Positiva También hay que Tenerle cuidado Porque es una Palabra vacía Si Cuando tú Aceptas una idea Evangélica Que tenga Relación con Jesús Eso te abre A la obra Del Espíritu Santo Claro Mientras El contrario También es verdad Hay que Borrar de tu mente Mientras mentira Acerca de tu propia vida Todo Y la vida De los demás Porque si vives Con una persona Y ahora La has Etiquetado Es que No puedes Vas a vivir Con esa persona Según La etiqueta Que tienes En tu cabeza Hay que ver A cada cual Como Imagen Y semejanza De Dios Padre Ver que La sangre De Jesucristo Le está Lavando Purificando Aunque sea Pecador Si Él resistiendo Quizás Pero ver Ese movimiento De Cristo Que viene Siempre Continuamente Hacia Él Y la imagen Y semejanza De Dios Padre Se ensucia Pero no se Pierde No se pierde Esa persona Quien que sea No deja De ser De ser Creada A imagen Y semejanza De Dios Padre Y Todo lo que tengamos En la cabeza Que son mentiras Determina El resto De nuestra vida Vamos a mirar Tener una mirada Según lo que tenemos De información Si se te dice Mira Esa persona Es muy Es una persona Es un ladrón Por ejemplo Y esa persona No lo es Y entonces Te lo han dicho Lo has aceptado Y vas a vivir Con esa persona Quizás Es tu Tu compañero De No sé De No sé De trabajo O de Siempre vas a A mirar tu teléfono Las cosas Controlar Y vivir Según Vivir con esa persona Según Esa información Falsa Con que tienes En contra De ella Pero si dices No, no, no Esa es No, no, no Esa es Son mentiras El robar Que no Entonces vas a vivir Con esa persona De manera diferente Hay que tener cuidado Con las ideas Que uno tiene Falsas Contra una persona Y como lo sabemos Lo que hemos ido aprendiendo Acerca de la liberación Es que Satanás mismo Te inspira Sus cosas Acerca de las personas Que viven contigo Y se te Te dice Es una persona mala Mira como te está mirando Te va Te va Hablando contigo Es que ya No sé qué Tú cuando Dices que sí Ya El programa se baja Es como en un ordenador Te está proponiendo Un programa O una aplicación Podría No sé quién No sé qué Se instale Y tú Y tú pones Ok Sí Entonces ya Baja Cuando estás de acuerdo Con una falsa idea Esa idea Ya no baja sola Todo el programa Satánico Que pueda ir Acompañándolo Y pasa lo mismo Con las aplicaciones Ninguna aplicación Se instala Casi sola Es que Tiene otras conexiones Que te irán atacando De alguna manera Queriendo también Instalarse O dándote información No sé qué Ahora bien Pasa lo mismo Y cuando está Dentro Lo que hay que saber Eres tú Que has abierto Has controlado La entrada Una vez dentro Ese es el mismo Programa Que va A controlarte Aquí Y si es un virus En el caso De un ordenador Se te deja Fuera Tú quieres Entrar Ya estás Bloqueado Entonces a veces Tú Aceptas Una mala idea Y La mañana Y la tarde Estás enfermo Agobiada Anguestiada Deprimida Y el día Siguiente Ya no te No te puedes Levantar Entonces Es que El enemigo Destructor Como Jesús dice El enemigo Entra para El ladrón Que llama ladrón Y Juan 10 10 Entra para robar Matar Y hacer estrago Le has dejado Entrar Ya verás Lo que hará De ti Pueden ir Quitando algunos Programas O bloqueándolos Tú querías Hacer Una cosa Y no puedes Pero que me pasa Es que no quiero Tomar nada No tengo apetito Nada Y intentas dormir El sueño Me viene Ya el enemigo Ha entrado Ha trabajando Bloqueando Todo lo que quiera Bloquear Hay que tener cuidado Con malos pensamientos Que Hoy En este momento Llamamos Pensamientos Falsos Ideas Falsas Acerca de tu propia vida Acerca de la vida Acerca de la vida de los demás Acerca del mundo Ahora bien Lo que también dices Claro Es como Algo como Reflectivo Que te vuelva A entrar en ti Lo que dices Y es decir Se reinstalan O se Se fortalece Cuando tú Lo dices Y entran también En los demás Por eso Hay que siempre Decir la verdad Confesarse Con verdad Porque eso Si Tiene efectos Contrarios Para el bien Para la salvación La sanación Decir la verdad Acerca de tu vida Y no aceptar mentiras No estar de acuerdo Con ninguna mentira Por eso Hemos hablado Mucho De discernimiento Diferimiento Es Abro O cierro Esa idea Abro O cierro Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libre Todas las personas Que mienten Están En la esclavitud Todas las personas Que Se han dejado Embaucar Por una cierta Mentira Están En la esclavitud Queriendo O no Porque Supongo Que nadie Elige Ser esclavo Aún no se le cae Ya Porque Ha pasado eso Ha caído En la trampa O no sé qué Pero nadie Puede realmente Quererlo Sabiendo realmente Lo que es Que sea Físicamente Humanamente Políticamente Socialmente O Espiritualmente Pero Satanás Sabe Hacer decaer En la trampa Como Los cazadores Hacen con los animales Ese animal Que era muy libre Corriendo Se le va a quitar La libertad Usando ¿Qué? Una trampa Si se coloca Una cosa Ahí Si es Que se come Hierbas Con hierba Que huele bien No sé qué Entonces Se acerca Se acerca Y ya no puede Volver atrás ¿Y? Si uno es que se come De la carne Se pone No sé Una carne Se acerca Se acerca Se acerca Adentro No puede Volver atrás Se le quita Su libertad Se le hace Entrar En la esclavitud Para la muerte O para No sé Ser Toda Toda su vida Esclavo Como los que Se hace Se hace De salvaje Se le domestica Se le Se le quita Su libertad Es que no es Lo que los alemanes Le gustaría ser No Son naturalmente Salvajes Son libres Correr como un pájaro Que tenía El mundo entero A su disposición Para morar Y se le da No sé No sé Se le hiciera En una caja De verdad Es una cárcel Sí Es una cárcel Claro Entonces Espiritualmente Satanás También nos Encarcela Con malignidad No No pasa nada No Pruébalo Es que No 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 Es que Y si ves Que no 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 Te gusta Lo dejas Ah Mientras ya Es que Claro Ya Eres cojido Y no puedes Hay cosas Que no puedes Ya recuperar Claro La vida Ya cambia Por eso Hay que Hay que Realmente Cuidar Su libertad Del lenguaje La libertad Del lenguaje Para nosotros No es cuando Diga lo que Quiera Sino Diga lo que El Espíritu Santo Quiera Decir lo que El Espíritu Santo Quiera Transmitir a los demás La palabra Que viene Del Espíritu Santo La palabra De Dios Padre De Jesucristo Del Espíritu Santo Mísimo Y no decir Barbaridades O palabras Malesonantes Liberar Su lenguaje Liberar Su mirada Mirar A donde Tú tienes Que mirar A donde El Espíritu Santo Mira Tener Su mirada Como era De Jesús Colocarlo Donde Jesús La colocaría Y cada órgano Esa libertad Solo el Espíritu Santo Nos la puede conseguir En el nombre Del Señor Jesús Que nos la dé Y libere A todos Los prisioneros Del pecado Del maligno De Satanás Los libera A todos Por intercesión De la Santísima Virgen María De San José Y todos los santos Y cada cual Que la tenga Que la cuide Como San Pablo Nos lo recuerda En Gálatas Gálatas 5 13 a 25 O Efesios Capítulo 4 Versículo 17 Hasta el capítulo 5 Versículo 20 Esa libertad De los hijos De Dios Padre Hay que guardarla Mantenerla Permanecer en ella No la pierdas La libertad De hablar Siempre bien De pensar Siempre bien De pensar En el Espíritu Santo Tener Los pensamientos De Cristo Jesús Mísimo Los pensamientos Que quieren salvar A otras personas Gloria a ti Señor Jesús Gloria a ti Señor Jesús